El objetivo principal es poder contar con un espacio de reflexión y formación, intercambio y debate específicamente en las cuestiones relativas al estudio de los géneros porque entendemos, como bien decía el señor decano, que no es algo propio de una disciplina o de un área en especial sino que tiene que ser transversal a todas las disciplinas y campos. Cuando nos referimos a la perspectiva de género es a la posibilidad de reconocer que las desigualdades entre los géneros existen y que generan brechas o rupturas que imposibilitan la equidad o igualdad entre los géneros. Nosotros consideramos que como universidad tenemos una enorme responsabilidad en crear y generar estos espacios. Como bien lo decía acá Agustina, el curso tiene varias actividades que por ahí aparecen desde distintos lugares o distintos sectores, proyectos de investigación, proyectos de extensión, actividades que se realizan de distintas cátedras. Me parece que una cátedra libre abre el espacio también como para poder articular todo esto que se viene haciendo el curso pero también con los distintos actores de la comunidad que vienen trabajando en una problemática tan sensible y tan compleja como es la cuestión de género. Igualdad en el trato, respeto por las diferencias. De hecho, bueno, por eso el nombre de la cátedra es Géneros y Sexualidades. Un rasgo importantísimo de este proyecto es que está absolutamente abierto y que los avales y adherencias que leyó Agustina son solamente algunos que han sido refrendados, digamos, por la nota que corresponde para poder ser presentada en el tratamiento formal en el Consejo Directivo del CURSA Gracias. 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 Gracias.